Iván Duque ha comenzado a disponer del territorio colombiano a cualquier extranjero que así lo desee. El panorama del llamado a inversores de afuera es sumamente amplio. No contento con esos antecedentes, Duque va por más y su visita a Estados Unidos así lo confirma. ¿Habrá límites para Iván Duque en este proceso de amiguismos descontrolados? Duque ha sostenido reuniones de suma urgencia representantes del FMI y del Banco Mundial. El resultado de esta junta será devastador para la billetera de los colombianos. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande 2.000 millones de dólares detalló el presidente colombiano en compromisos de financiamiento con el Banco Mundial para el año 2022. ¡Una barbaridad! El mandatario asistió el lunes 11 de octubre a un evento de la Cámara de Comercio de la Casa Blanca, con el objetivo de engordar la billetera suya y de sus amigos, los empresarios neoliberales. En su visita, Duque aseguró que Colombia está abierta para hacer negocios. Además, agregó lo siguiente. Creemos en el sector privado como generador de inversión social. Es válido recordar que el año pasado Iván Duque solicitó un préstamo con el FMI de 11 millones de dólares. El objetivo de ese préstamo era, en teoría, paliar las dificultades que la pandemia conllevó en la nación colombiana. En aquella oportunidad, quien dio la cara por el préstamo adquirido fue el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Allí es cuando el ministro describió que el país tiene reservas internacionales y luchas permanentes por conseguir recursos adicionales. En ese momento, el señor Carrasquilla denominó el proceso como facilidad de liquidez. Durante el 2020, en Colombia, se tuvo una crisis financiera que se le atribuyó a la caída del precio del petróleo. Es que, para el Estado colombiano, estos ingresos suponen más del 9% del total. Es por ello que la baja se consideró un gran problema. En todo ese contexto, el que tiene que batallar Iván Duque, y como desde su concepción está, es la mejor salida, durante la gira que está realizando profundiza más su postura de libre comercio, llamando e invitando a inversores a su país. Hace tan solo un día, el mandatario colombiano posteó en su cuenta oficial de Twitter la reunión que mantuvo con la organización de la U.S. Chamber. La misma se presenta como la organización más grande del mundo. El objetivo, según ellos mismos, es representar a empresas de todos los tamaños en todos los sectores de la economía, enfocada en políticas que crean empleos y crecimiento económico. ¿Adivinen de qué país es esa organización tan prometedora? Sí, de Estados Unidos. De Washington. Allí, detalló el jefe de Estado, recibió el reconocimiento del vicepresidente ejecutivo de U.S. Chamber, el funcionario Mayron Brillant. El mismo se le otorgó a Duque por su atención de la pandemia, la ley de inversión social y su liderazgo regional en la lucha contra la crisis climática. Mayron Brillant es una de las caras más reconocidas por la Casa Blanca y fiel predicador de libre comercio. Está a cargo del negociado de la empresa y de sus relaciones personales. El funcionario detalló que la presidencia de Duque los motiva a avanzar, sin descanso en sus objetivos. No realizaremos juicios de valor sobre Mayron Brillant, pero es nuestro deber contarles que entre sus amiguísimos aparece la figura de Mauricio Macri. Mauricio Macri es el expresidente argentino, principal causa de la deuda externa impagable que afronta el país que actualmente conduce Alberto Fernández. Entre los dichos del funcionario Mayron, encontramos uno importante. El mismo detalló que las políticas de Macri son una razón clave para que la Argentina vuelva a crecer. Y aquí les dejamos las reflexiones a ustedes mismos. Iván Duque, durante septiembre de este año, también se reunió con Boris Johnson. El señor Johnson es el primer ministro británico. El encuentro se realizó en Nueva York, posteriormente a sus discursos, durante la Asamblea de la ONU. La pantalla de esa reunión fue el tratamiento del cambio climático. Ahí, como manifestó oficialmente para la prensa, el interés está en reducir un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero de cara al 2030. Gran Bretaña quiere financiar esa transición. La realidad es que el acuerdo es un poco más específico y profundiza sobre el avance en la postura de un tratado de libre comercio entre el Reino Unido y Colombia. Recordémosle a Iván Duque, que Gran Bretaña tiene colonias en las Islas Malvinas. Allí hubo un enfrentamiento durante la dictadura del país argentino en el año 1982. Hoy, siguen invadiendo con total impunidad el territorio, cruel antecedente que deja plasmado que no es un país de fiar. Y más para realizar tratados de libre comercio, porque, aun si quisiéramos darle la oportunidad de pensar que pasaron 40 años, no ha habido y no hay intenciones de devolver la plataforma a la nación argentina, su legítima dueña. El acuerdo entre Gran Bretaña y Colombia ya consiguió quórum en el Congreso colombiano y ahora está a la espera de ser revisado por la Corte Constitucional para el presidente. Fue una reunión productiva. Además, manifestó que estos encuentros reafirmaron los lazos y compromisos entre los países. Estos tratados de libre comercio entre invasores y la gestión de Duque no son novedad. El año pasado logró llevar a cabo un tratado de libre comercio entre Colombia e Israel. El mismo está en tratativas desde el año 2014. El objetivo entre las dos naciones es buscar fortalecer la cooperación económica y las exportaciones entre ambos países. Que dos se han juntado. Lo que permite este negocio es que el 99% de las exportaciones industriales queda libre de arranceles. La política llevada a cabo por Duque es clara, concisa y está basada en abrir las puertas a cualquier empresa que quiera tomar territorio en Colombia. ¿Y usted qué opina? Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.